No existe un momento del día en que pueda olvidarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla cuando me faltas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma. Si no estás tú también, más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma. Si no estás tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Contigo en la distancia, amada mía, estoy. La 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 la, la la la, la la la, estoy.